Bueno, ¿cómo están ustedes? Comienzo igual que el día de ayer preguntando cómo están ustedes porque se las trae este tiempo que tenemos en Córdoba. Pero bueno, ¿para qué vamos a darle más vueltas? Es lo que tenemos, lo que sabemos sobrellevar de aquella manera y sobre todo enhorabuena a todos los que estén de vacaciones, que disfruten y también hay que pensar en aquellos que no se pueden ir de vacaciones, bien porque estén trabajando o porque no tengan trabajo. Hay que pensar en ellos también un poquito y ojalá los que tienen trabajo que se vayan de vacaciones y los que no tienen trabajo que puedan encontrar trabajo para irse en un futuro no muy lejano de vacaciones, que es lo importante, que todos estemos a gusto y que todos vivamos un día a día lo más bueno posible. Bien, vamos a comenzar, como siempre, siempre agradecerles la atención que nos están prestando a partir de ya, es importantísimo para nosotros, esta televisión de Córdoba para Córdoba para el resto del mundo, que nos acompañen porque venimos mostrándoles todo aquello que creemos y que dentro de nuestras posibilidades está enseñarles a través de este escaparate, a través de esta ventana, como ustedes quieran llamarle. Bien, vamos a comenzar, lo hacemos con una cara conocida que ya ha pasado por aquí en más de una ocasión que viene a hablarnos de moda, que es de lo que más se entiende, aunque entienda de otras cosas, pero de moda evidentemente ha demostrado y está demostrando que sabe casi más que nadie aquí en este, bueno, en este programa más que nadie y fuera de este programa es muy entendido en la moda. Miguel Juste, muy buenas. Hola, José. Bueno, la moda es tu gran pasión, me imagino que tendrás más gustos, ¿no? No sé si algún deporte, la música, los libros, la poesía. Me gusta la poesía. Te gusta la poesía. Me gusta el deporte, aunque no lo practico, ni lo practiqué nunca, pero sí soy admirador de la danza rítmica, el ballet también, me encanta. Y entendido, ¿no? También, me imagino, ¿no? Sí. Bueno, pues de lo que más sabes, me imagino que es de moda, ¿no? Eso es para lo que estudié y para lo que me preparé y he sido durante muchos años un profesional empresario de la industria textil. Bueno, te veo hoy con un look muy veraniego, ¿no? Como corresponde a las fechas que has hecho. A las fechas, fresquito, ante todo. Fresquito, cómodo, porque en el verano no se puede ir excesivamente vestido en esta ciudad que tenemos, calurosa de por sí, y ya con estas temperaturas tan altas de 40 grados, ya hay que pensarse que se pone para ir a la calle, por lo menos estar en la calle. Bueno, Miguel, como cada día nos traes la historia de la moda, intentamos tirar del hilo, nunca mejor dicho, ¿no? Del hilo, que es uno de los elementos importantes de la moda y, bueno, nos aportas información que, bueno, que es importante saber cómo nos vestimos, de dónde, por qué nos vestimos de esta manera y, sobre todo, conocer los inicios de cuando empezó a destacar la moda o a ser importante para la sociedad, aunque yo creo que importante ha sido siempre, ¿no? La moda, ¿no? Es decir, desde la época romana o medieval o incluso antes, ¿no? La romana, por supuesto, fue muy importante porque a través de la moda, a través de la vestimenta, se distinguían las personas unas de otras y nunca, y nunca en la historia se ha diferenciado tanto, tan simbólicamente como en la época romana. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero hoy lo que vamos a hablar es de un personaje muy significativo en el mundo de la moda, muy peculiar, muy curioso e interesante, de una vida muy interesante. Corta en cuanto a la actividad profesional que tuvo, porque fue solamente 10 años de actividad profesional la que tuvo, pero fue una persona que marcó, en ese poco tiempo de actividad profesional, marcó unas pautas que hasta hoy día, 111 años después de haber nacido, se mantiene el ideal que le impuso a su marca y a su empresa cuando él mismo la dirigía. Es Christian Dior, un hombre... Una eminencia en la moda, ¿no? Una eminencia, una referencia y una persona que estuvo mucha suerte a la hora de acercarse a la moda. Pero fíjate que curioso... Christian Dior se inició en 1905 en la ciudad costera del norte de Francia y murió en Italia, ¿no? En el 57, a la edad de 52 años. En 52 años, solamente con 10 años de actividad profesional, porque su primera colección la presentó en 1947. Murió en 1957, pues 10 años de actividad profesional. Pero quisiera empezar por él diciendo que este hombre no iba para ser modisto. Este hombre, la formación académica que tuvo, fue diplomático. Él estudió en la Escuela Libre de Ciencias Políticas de París. Los padres, un industrial de la época, pues le exigieron que se dedicara a la política. Buen consejo, como hace todo padre que quiere lo mejor con su hijo. Porque la política es una empresa muy... un trabajo muy rentable, ¿no? Pero... en aquellos años y en estos también. Por lo tanto, le aconsejó que se dedicara a la... estudió Ciencias Políticas. Pero cuando él se graduó, no se fue a la moda siquiera. Él estuvo viajando, estuvo estudiando música, que era la misma vez que la carrera. También algo pintado y demás. Pero cuando se licenció en Ciencias Políticas, abrió con otro compañero una galería de arte. En la que vendía cuadros de Matisse, cuadros de Dalí, de Picasso. Es decir, de un nivel, ¿no? Se hizo agente entonces. A partir de ese momento, se hizo empresario de esta forma, pero de esta galería de arte. La única condición que le dio su padre, como... por dejarle este dinero, financiarlo, era que su nombre, Dior, no apareciese en la galería, ¿no? Entonces, él cumplió estos requisitos y demás. Pero es aquí que la suerte y el destino, quizás, el que crean los destinos de las personas, lo llevó por caminos distintos a donde él o donde el padre lo había encaminado. Es decir, que en 1931, debido al desajuste económico que había a nivel mundial, la empresa del padre, que era una industria, que tenía industria de fertilizantes, se vino abajo. El crash de la bolsa de Wall Street causó estragos mundialmente y le cogió también a la familia de Dior, ¿no? Tuvo que cerrar lo que es la galería de arte, tuvo que cerrar empresas y demás. Y es aquí que él pasa de una habilidad, una cualidad que tenía, de tener esta vida tan placentera, tan relajada, a tener que buscarse la vida para comer y subsistir. ¿A qué recurre? A la cualidad que él tenía para el diseño. Una persona que académicamente estaba formada para algo muy distinto, recurre al diseño de moda y empieza a venderle sus bocetos a lo que es Le Figaro, a lo que es una serie de revistas y a empresas que actualmente estaban como líderes de la moda en París, le compra también sus bocetos. Vamos a ir pasando imágenes, si te parece, ¿no, Miguel? Pero antes de esto, para situarnos en lo que es el personaje, sí me gustaría terminar con esto. Él empieza, porque es aquí donde empieza la carrera profesional con la moda, donde empieza él a tomar contacto con la moda, que es a partir de la venta de estos bocetos, como aquí bien vemos en esta imagen que está mostrando un diseño suyo, porque Christian Dior no empezó en la moda joven, sino que pasados los 40 años es cuando él toma a raíz, por necesidad y por subsistencia, pasa al diseño de la moda, pero para vender estos bocetos. Es aquí que en los años, en los años 30, años 31, 32, está trabajando para vivir, para comer en el diseño y vendiendo, como comento, estos bocetos. Pero le llega a Lelon, que era un diseñador. ¿Otro diseñador de la época? Sí, que estaba en el auge, ¿no? En esos momentos le llega a estos bocetos de él y lo contrata. A partir de aquí, de 1931, 32, hasta el 38, 40 y tanto, está trabajando de una empresa a otra como diseñador, como diseñador. Pero es aquí que llega su hada madrina. Como todo personaje importante en todos los niveles de la industria y del arte, llega su protector. A Valenciaga le llegó uno y a Dior le llegó otro, que era el rey del algodón. El rey del algodón, Marcel Roussois, que era el que creó, el que le ayudó, el que le dio toda la base económica para que Dior le iniciara en este mundo de la moda, en 1946, su empresa. Y es aquí que Dior se pone a la cabeza de esta empresa y en diez años consigue llegar a la empresa a lo más alto que hasta en aquellos momentos se había llevado ninguna empresa de moda. Y aquí, en este año 1946, y con la presentación de la primera colección en 1947, es donde empieza la vida profesional de Cristian Dior y el ascenso vertiginoso de su marca, que 110 años después sigue en moda y siendo de las más rentables del mundo empresarial. Y además, que todos los que puedan entender un poquito de moda, Cristian Dior, y los que no entienden de moda, es un nombre que suena muchísimo en el mundo de la moda. Y hoy por hoy, a pesar de esa corta trayectoria, es muy curioso este fenómeno. Es muy significativo porque, a pesar de eso, siempre digo que detrás de estos personajes hay otros que son los que mantienen y guían a todos estos genios a conseguir todos sus objetivos. Gracias a esta dirección y a estas cabezas, que no se veían tanto como es en marca de cara a la galería, pues la empresa ha conseguido, a través de una serie de diseñadores, llevar la marca hasta 2016, que es una de las más caras en la historia de la moda. Y esta es resumida la vida de Cristian Dior en estos 10 años profesionales en los que estuvo activo. ¿De qué murió, lo sabes? De un infarto. De un infarto. Y estaba de vacaciones. Con que cuidado con las vacaciones. Cuidado con las vacaciones. Muchas veces mejor no irse de vacaciones. Sí, porque se ve que su vida estaba marcada por una serie de hitos. Fue cuando realmente le llegó la fama a él, cuando se le reconocía, no a nivel europeo, sino a nivel americano, en poco tiempo habría una serie de tiendas en todo el mundo, gracias a todo este intringulis, todo este entramado de empresas y de personas que le han llevado hasta esto. Porque me gustaría recordar que aquí estuvo en esta empresa durante 14 años el genial John Galeano. Sí, pero yo quería hacer una reflexión al respecto, porque subir como la espuma, porque en 10 años posicionar o hacerse un hueco entre los grandes, tratándose de la época de la que estamos hablando, porque hoy por hoy, con las nuevas tecnologías, cualquiera que despunte en un día es famoso en el mundo entero. Pero estamos hablando de 1940 y algo, que las cosas virales eran mucho más lentas que ahora, o las personas hacerse famosas tenían un proceso... Más lento. Efectivamente. ¿Por qué más lento? Porque precisamente no existía este medio de comunicación, estas nuevas tecnologías, como tú bien dices, pero además todo el trabajo que había casar era de campo, era de investigación y era de desarrollo mucho más lento, pero a pesar de eso consiguió no solamente triunfar en Europa, sino en América. Fíjate que casi el 50% de lo que el Estado francés facturaba o exportaba de productos franceses, llevaba la marca de Christian Dior. Lo que ingresaba el Estado en esto. Esto es muy significativo. Es muy curioso. Que una empresa facturase y que el Estado, el 50% de todo lo que exportara, fuese en el estado de la moda, fuese de Christian Dior, esto significa que era potente, estaba bien relacionado y bien conducido lo que era la empresa. Estos son algunos de sus diseños. Aquí estamos. Está claro que era un virtuoso de la moda o que tenía un hada madrina espectacular por aquel entonces y sobre todo muy bien relacionado. Estupendamente relacionado. Pensemos, te recuerdo lo que he dicho antes, que él iba para diplomático. Él no era modisto. Él no sabía coser nada. La experiencia que tuvo fue cuando trabajó lo más cerca posible de los diseñadores de aquella época porque les vendía sus dibujos, sus bocetos. Y a través de eso, él adquirió esos conocimientos. Lo llevó a meterse en una empresa porque a este señor, que era una industria del algodón, le mostró la idea que tenía, le gustó y él lo apoyó económicamente hasta llevarlo. Que incluso... Ahora lo estamos viendo en 1950, dos años antes de morir, y lo vemos rodeado de sus diseños. Siete años antes de morir. Siete años antes de morir. Ahí está. Aquí estos los inicios. Él empezó con su primera... Él presentó en sociedad su primera colección en 1947, que fue la subida vertiginosa porque tuvo la suerte o el acierto de presentar una figura de mujer, pero siempre basada en el lujo, en los años en que realmente se veía, en que la posguerra, todo el desastre que llevaba la posguerra, tenía lo que era la sensación de pobreza, de la falta de adquisición, pero él, a pesar de todo esto, supo dar a la costura, a la moda, le supo dar el nivel más alto que en aquellos momentos se podía dar. Aquí estamos viendo. Abrió Delegación en Nueva York, en Milán, en Tokio, en Shanghai, en Hong Kong, en Boston, en Los Ángeles, Honolulu, Las Vegas, San Francisco... Cuidado, que estamos hablando aquí de una dimensión... De 1950, ¿eh? Esto ya fue al siguiente año de haber presentado la primera colección, a los tres años. Entonces, como digo, él se dedicó no a vestir a la mujer así, porque sí, para vestirla, sino le dio lo que hace, si hablamos a nivel psicológico, lo que hacen las marcas de lujo sobre el individuo. Las marcas de lujo no quieren vender a una persona que sea consumida de por sí. No, necesitada, no. Las marcas de lujo van al cerebro directamente del individuo, a la venta, pero a través del cerebro. Es decir, que le crea con la imagen del artículo, le crea la necesidad, le vende el entorno que tienen los productos del consumidor que lo adquiere. Ese potencial es el que vende las marcas de lujo. Por eso está justificada su coste tan elevado y por eso está justificado sus niveles de éxito tan grandes en todo el mundo. Es que a día de hoy sigue en ese nivel. Por eso mismo, porque se vende, las marcas de lujo están programadas para vender al cerebro del consumidor. No al bolsillo, sino al cerebro. Y el cerebro es el que crea la necesidad del producto. Yo quiero un Mochandor o quiero un Dior o quiero una joya de Cartier o de algo porque me distingue de los demás. y me da ese glamour que realmente es el que yo quiero conseguir. Por lo tanto, psicológicamente se vende al individuo a través de la mente, no del bolsillo. Bueno, como decimos y hemos dicho, Cristian Dior hoy es una de las grandes firmas presentes en el mundo de la moda y no solamente tiene diseños de ropa, sino tiene bolsos, perfumes, complementos. Es todo, bueno, y de lujo. Efectivamente. No hay nada más que artículos de lujo, super lujo que son los que vende. Aquí vemos los inicios de Dior en los que se hace ropa de calle pero también a unos precios elevados. Pero a él desde un punto y hora que empezó con su diseño se dedicó al lujo, aunque el bolsillo realmente de la sociedad, el 90% de la sociedad estaba carente de economía en esos años. En la siguiente imagen tenemos lo que las normas, bueno, las normas, el control que llevaba sobre sus diseños. No porque fuese realmente modisto, sino porque dentro de su idea, de su interés por la producción que él diseñaba, se implicaba de tal manera en el producto que dirigía incluso talleres, ya digo, sin conocimiento de costura ninguno, pero sí sabía lo que quería vender y aquí refleja en esta instantánea el control de lo que él sí sabía dibujar. La siguiente imagen. ¿Cómo podemos definir el estilo de Cristian Dior por aquella época? ¿Tenía identidad propia o diseñaba...? Porque tuvo una identidad propia y supo dar en aquellos momentos una línea que hasta entonces no se había dado ni estaba. Porque los diseñadores de su época, los anteriores a él, lo único que se centraba era en la opulencia, en la riqueza de los tejidos y del espectáculo en cuanto al diseño. Pero él supo llevar, como la imagen que estamos aquí, supo vestir a la mujer de una forma distinta dentro del glamour de aquellos tiempos y dentro de la riqueza de aquellos tiempos. Y fue una unión de estos elementos lo que consiguió el éxito que hasta hoy día tiene. Porque si miramos las colecciones desde 1947 a 2016, toda la línea de Cristian Dior, una de las políticas que ha seguido es que tienen que mantener el ideario que él marcó en cuanto a líneas. Que es basándose en unas líneas escuetas, unas líneas simples, pero en el superlujo. Nada de cosas diarias, vulgares, baratas, ni nada de eso. Está todo basado en el superlujo. Y eso es una de las normas que todos los directores creativos que entran contratados a la Casa Dior tienen que mantener por contrato. La década de los 30, 40, 50, hubo un boom de la moda de diseñadores. Sí, anteriores a él. Estaba ahí y aprovechó ese boom. Claro, a partir de los 40, él fue el que marcó desde los años 40, los años 50, hasta su muerte, marcó todas estas pautas a él en cuanto a esta moda. Luego hubo también otros diseñadores que tuvieron en aquellos años, paralelo a ellos, con otros éxitos, como fue Valenciaga también, que fue, dijéramos, víctima, Valenciaga fue víctima quizás de este boom y de no tener esa visión que sí tuvo Cristian Dior. Cristian Dior tuvo una preparación distinta a lo que fue Valenciaga, no era lo profesional, no era Dior tan profesional como era Valenciaga porque tenía muchas desventajas en cuanto a Valenciaga, Valenciaga era un profesional nato, un conocedor de la materia desde el punto cero hasta el 100% de la materia y de todo el control que es la confesión y Dior no, pero Dios fue visionario en el aspecto de lo que quería hacer y lo consiguió en esta forma, Dior también, Valenciaga también, pero en distintos caminos, triunfaron los dos por distintos caminos porque los dos eran genios en este aspecto y este es uno de los ejemplos más representativos de la figura que lanzó Dior en 1947, esta fue la silueta que hizo famoso a Dior que fue el nuevo look que la prensa americana lo clasificó como una mirada y he traído esta imagen aquí porque este Richard Avedon estuvo muy implicado porque no solamente Dior estuvo en esta empresa implicado, había estilistas, había una serie de personas que normalmente no se ven detrás de estos genios, entonces uno de ellos fue este fotógrafo que estuvo durante muchos años detrás a la sombra de Dior para darle una imagen publicitaria a nivel internacional como no se había visto anteriormente y este Richard Avedon fue muy significativo a la hora de lanzar la marca de Christian Dior que se rodeó de un equipo fabuloso que rompió moldes por aquel entonces por si porque realmente era un hombre que quería sabía lo que tenía y buscaba siempre lo mejor y hoy día en 2016 lo mejor que se pueda ver en el mundo de la moda estilistas, diseñadores, patronistas, confesionistas es de lo mejor que hay en las casas. Ahí vemos ese dato que dabas y el motivo por el que murió en 1957 ese ataque al corazón y bueno y que las exportaciones eran gran parte de... importante aquí he querido traer esta imagen cosa curiosa José porque me llama mucho la atención lo mismo que con Valenciaga hicimos un comentario aunque no se vio en pantalla o creo que el que la haya podido ver la repetición si ha podido comprobarlo lo que comenté aquí vemos en la primera imagen en primer plano mejor dicho en la imagen izquierda de la pantalla vemos a una señora en pleno desfile tal cual antes se hacían los desfiles que eran en las casas en los salones privados de los grandes modistos en primera fila con su cigarro en la boca cosa impensable hoy día vemos que también evoluciona en ese aspecto la sociedad y aquí vemos uno de los datos muy significativos que tiene la Casa Dios que es el grupo LVMH que es al que pertenece actualmente esta empresa de Cristian Dior este señor tiene el dueño de estas 60 marcas de superlujos que distribuye en todo el mundo este señor tiene el secreto de saber vender a los precios más altos que se puede cotizar un producto a nivel de perfumes de bolsos cinturones ropa bebidas tanto de whisky como de champán todo lo controla este señor en este grupo un super fuera de serie un millonario en la materia un millonario lo mismo y esta es la sede actual que inició primeramente con pocos metros Cristian Dior en 1946 pero que actualmente está ahí el edificio en París en la misma en la misma dirección que en el año 1946 inició su actividad profesión a Cristian Dior y hoy día sigue en este edificio actualizado por supuesto la misma la misma firma estamos viendo las ganancias de 20 millones de dólares para que entonces cuando en el momento de su muerte eso si hacemos la equivalencia es muchos millones actualmente totalmente aparte de que la industria de la confesión en París siempre fue muy importante cuando Hitler invadió Francia quería desmantelar en la industria textil y llevársela a Alemania lo pensó lo que pasa es que le costó mucho trabajo a todos los implicados en aquel momento en el sindicato textil en convencer a los responsables del gobierno de que no hicieran esa desmantelación de la industria textil pero sí lo pensó Hitler en llevársela por lo importante que realmente era y sigue siendo en la actualidad bueno pues hemos conocido a este personaje a este diseñador Cristian Dior que moría en 1956 ¿no? 57 57 y que bueno como hemos calificado un virtuoso un fuera de serie en la materia en bueno en posicionar lo que es un nombre una marca una firma en lo más alto en la élite más alta y bueno lo consiguió y lo sigue igual igual o más no sé yo ahora mismo en qué momento se encontrará pero Cristian Dior ha sido 100% de beneficios y productos de super lujo además que no deja de venderse es una empresa que es muy rentable muy bien Miguel Yuste ¿alguna cosita más? pues agradecerte de nuevo el que compartamos este momento de agradable de moda y ya está que nos vemos en el próximo programa muy bien bueno pues hasta aquí un poquito de la historia de la moda gracias a Miguel Yuste hoy hemos conocido parte de lo que ha sido una de las figuras que han representado y que siguen representando la moda una de las firmas importantes importantísimas en el sector Cristian Dior vamos a hacer alto en el camino y regresamos enseguida hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!